Hola, bienvenidos al sorteo 6210, estamos en Cafeterito Noche y para el martes 5 de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en el todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en plenos, adquiérelo, en apostar, su suerte y facilísimo. Y este es el resultado para Cafeterito Noche, conozcamos el número ganador, 8, 6, 3, 6, lo verificamos juntos, aquí va de nuevo el resultado, 8, 6, 3, 6, 86, 36, es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo para los apostadores en Buena Vista, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.